¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el destino me llevará, desde aquí yo te ruego la chaquina Que canten cualina en mi tumba, con mi banderita cualinera Se acabó la vida, solo quedarán recuerdos Mayor a la la chaquina, cantemos esta gualina Se acabó la vida, solo quedarán recuerdos Mayor a la la chaquina, cantemos esta gualina ¡Qué bonita gualina! ¡De Sofía Carlos Villarroel! ¡Con cariño para el padrino, señor Celso Molina en los Estados Unidos! Voy llevando como un gran recuerdo El pañuelo que me diste, bordadito y muy bonito ¿Dónde está grabado tu nombre? ¡Pariango así! Voy llevando como un gran recuerdo El pañuelo que me diste, bordadito y muy bonito Se acabó la vida, solo quedarán recuerdos Mayor a la la chaquina, cantemos esta gualina Se acabó la vida, solo quedarán recuerdos Mayor a la la chaquina, cantemos esta gualina Goza, goza, Luisa Fuerte Aquiles Guayanay Y su pequeño Brandito Para ti, Artime de la Cruz e hijo Einer de la Cruz Pérez Por San Mateo de Otao Así cantamos y bailamos nuestra gualina No! Chau, Chau, Chau Gracias.